Te pido perdón ¿Quién es? Escucha Y más les vale que no hayan pensado que era herpes por transmisión sexual Era herpes por estrés y esto es nada más y menos que a la señora Jacqueline Esa merita ¿Cómo se llama en la película, en la telenovela esta de la owner? Se llama Doña Leonor y eso le pasó por ser tan mala Ay, qué feo, ¿eh? Sí, sí, fíjate que sí Yo creo que me puse muy nerviosa en todas esas escenas tan dramáticas Imagínate que hubiese sido un herpes, pero por otra forma ¡Ay!